A partir del jueves 6 de abril y hasta el domingo 9 de abril, la Cruz Roja Mexicana, Delegación Campeche, implementará un operativo especial de Semana Santa 2023 con una campaña de concientización para prevenir accidentes viales. La presidenta de la Delegación Campeche, Diana Escalán Darcego, acompañada del coordinador local de Socorros, Luis Miguel Canché Huehuets, informó que acercarán la atención en los tramos de playa desde la comunidad de Lerma hacia Villa Madero, ya que los accidentes carreteros suelen aumentar en periodos vacacionales. Una unidad de rescate urbano con cinco técnicos en urgencias médicas a bordo recorrerá el tramo de carretera libre y permanecerá en cada punto por media hora para atender cualquier situación de emergencia. Además, no se descuidarán las atenciones en la capital del estado, pues en coordinación con el Centro Regulador de Urgencias Médicas, se acordó dividir la atención de emergencias en la ciudad en dos tramos. El CRUM atenderá la parte sur y la Cruz Roja la zona norte. Escalán Darcego exhortó a utilizar los números de emergencias responsablemente, evitando bromas, pues cada minuto hace la diferencia entre la vida y la muerte.